¿Y qué demandan en Chukisaca los representantes de ese departamento? La solución al conflicto por Incahuasi pasa por la anulación de la ley de límites. En Chukisaca ya llevan ocho días de movilizaciones entre huelgas de hambre de asambleístas, además de marchas y el paro cívico general en el departamento. Los asambleístas de esa región mantienen el reclamo y aseguran que los límites ya están establecidos. Y el señor Hugo Siles ha negado, nunca convocó a Rubén Costas, nunca convocó al señor Esteban Urquizo para un proceso de conciliación. Él mismo dijo que las leyes de 1889 y la de 1912 eran referenciales. La delegación por Chukisaca planteó la posesión de su región y sostuvo que debe haber una anulación de la ley de límites y apuntó a un proceso serio de delimitación. Si el gobierno nos dice una cosa y hace otra cosa, repito, nos parece poco serio y poco responsable. Y lo que nosotros ahora vamos a hacer, si es que vienen los ministros, es escuchar finalmente qué es lo que proponen a Chukisaca, porque nosotros ya les hemos propuesto nuestros puntos de vista y una vez conocida esa opinión, retornaremos a la ciudad de Suque para que sean las instituciones las que señalen cuál es el rumbo que debe tomar esta movilización. El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional en atención a un recurso de Chukisaca congeló el pago de regalías a Santa Cruz hasta que se definan los límites interdepartamentales y se haga un estudio técnico para definir si el campo es compartido o no, lo que provocó en reiteradas oportunidades el reclamo de asambleístas de Chukisaca y por lo que también existe este reclamo en el departamento de Santa Cruz.